Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal El culpable del coronavirus Se gastaron miles de millones de pesos en pagos de indemnización y paraban la obra porque se tenía que pagar aun cuando ya se hubiese pagado la indemnización eso ya se terminó también ya pudimos reanudar la obra porque ya se está entendiendo que no se puede seguir con lo mismo las casetas de cobro las tomaban y a botear se perdían cientos de millones diarios ya se está atendiendo eso les vamos a informar de cuánto nos hemos ahorrado y decirle a la gente de que eso no se va a tolerar aquí es todos aportarnos bien porque es parejo y no hay impunidad imagínense lo que sucedía que los de mero arriba imagínense la empresa más famosa el banco más famoso pues esa empresa que están imaginando ese banco que están imaginando no pagaba impuesto o se les condonaban los impuestos y eso ya se terminó y por qué lo digo para que el que toma la caseta o el que todavía vive del huachicol que sepa que se está acabando la corrupción de arriba para abajo que no se tolera la corrupción porque eso es el cáncer que estaba acabando a México miren cómo no va a ser útil acabar con la corrupción no es un asunto sólo moral ahí están las cuentas no aumentamos no aumentamos la deuda pública por primera vez en muchos años no creció la deuda pública por primera vez en muchos años no aumentaron los impuestos no se crearon impuestos nuevos no hubo gasolinazos no aumentó el precio de las gasolinas del diésel del gas de la luz el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar la que más se fortaleció en todo este tiempo inflación controlada dice un periódico ayer peso fuerte economía débil no peso fuerte y economía fuerte ¿por qué? economía fuerte porque hay una mejor distribución del ingreso porque le está llegando más a los de abajo a los que no les tocaba nada porque todo se quedaba arriba crecimiento es dinero que puede distribuirse o acumularse en unas cuantas manos lo que está sucediendo ahora es que lo que se tiene se distribuye con equidad ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a escucha diario a no 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 vamos